El Manus, 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 Estamos, hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua, la Pascua, el paso de Dios por nuestras vidas para liberarnos, para salvarnos, el gran paso de Dios salvando a su pueblo Israel de la esclavitud egipcia, el pueblo esclavizado, la esclavitud. Jesús ha pasado por nuestra vida, ha pasado por nuestra historia para liberarnos de la tiranía del faraón, del diablo. Un faraón, digamos, con tres poderes, el diablo, el mundo y la carne, la muerte, para liberarnos, hermanos y hermanas, de todo aquello que nos aliena, de todo aquello que nos impide vivir la libertad, la alegría, la plenitud de los hijos de Dios. Somos hombres nuevos, mujeres nuevas. Hemos renacido del agua y del espíritu. Hermanos y hermanas, que la eficacia de la Pascua de Cristo se haga real en nuestras vidas. Ese poder redentor, ese poder libertador, lo experimentemos nosotros, experimentemos la libertad, la redención y nuestra condición de hijos de Dios. Luego, la Pascua es alegría, la Pascua es alegría, la Pascua es plenitud, la Pascua es gozo, la Pascua es encuentro, trascendencia. Vivamos la Pascua, vivamos la Pascua, vivamosla con la alegría de los hijos de Dios, vivamosla con la alegría de los hijos de Dios, la plenitud de los hijos de Dios. La intrepidez apostólica, el anuncio gozoso de la buena noticia. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado y nosotros con Él. Repito, hermanos y hermanas, la resurrección es la superación de todas las alienaciones que nos impiden vivir la libertad, la alegría, la plenitud de los hijos de Dios. La superación de la muerte, la superación de la muerte, la superación del pecado, de tantos traumas, temores, miedos. Vivamos la Pascua. Y si todavía hay áreas en nuestras vidas que no estén participando, donde la redención no haya operado, abrámonos. Todo nuestro mundo emocional, todo nuestro mundo afectivo, el área de la sexualidad, vivir una sexualidad en orden divino, ya por fin poseer una sexualidad íntegra, sin lujuria. Y en esos deseos morbosos hacia un hombre, hacia una mujer, una mirada limpia, como miró a Adán, a Eva, como miró Eva a Adán. Cuando se conocieron, no había lujuria, no había desorden porque no había pecado. Esa relación cálida con el otro, una relación fundamentada en el amor. Un concepto sumamente denso, profundo, hermanos y hermanas, en teología y en Biblia, es el concepto del hombre nuevo, de la mujer nueva. Nos lo da Pablo en su segunda carta a los corintios. También en la carta a los efecios, en la carta a los colosenses, habla Pablo de este hombre nuevo. El primero que lo introdujo fue Jesús en el diálogo con Nicodemo. Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua, hay que nacer del espíritu. La naturaleza del hombre nuevo, hermanos y hermanas, es el amor. Y por eso dice el mismo Pablo, hacedlo todo con amor. Primera de Corintios 16, 14, hacedlo todo con amor. La naturaleza del hombre nuevo es la paz. La paz. Luego, hermanos y hermanas, démonos prisa, démonos prisa. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua, del espíritu. El hombre nuevo es profundamente orante. El hombre nuevo, la mujer nueva, tiene sus órganos espirituales bien desarrollados. La fe, la esperanza, el amor, brota del hombre nuevo, de la mujer nueva, o de su manantial, la alegría. Siempre decimos que la alegría es un imperativo de la existencia cristiana. Hermanos y hermanas, estamos en Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Vivamos la alegría de la resurrección, la santidad de la resurrección. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Salmo 46, verso 11. Es el penúltimo versículo de este Salmo 46, muy hermoso. La Biblia de Jerusalén lo intitula Dios con nosotros. Dios, ya ve Dios con nosotros. Y dice el verso 11, basta ya, sabés que soy Dios, exceso sobre los pueblos, sobre la tierra, exceso. Basta ya, sabés que soy Dios, yo soy Dios, yo soy el que soy. Yo soy el viviente, yo soy el viviente, yo soy el que soy, el existente, yo soy el que soy, el absoluto, yo soy el que soy, el eterno, basta ya, callaos. Yo soy el que soy, Dios, exceso sobre los pueblos, sobre la tierra, exceso. Solo Dios es Dios, hermanos y hermanas. Solo en Él hay poder. Solo en Él está la gloria, la majestad, el esplendor. Solo en Dios. Postrémonos ante Él. Adorémosle. Obedezcámosle. En la obediencia a Dios, hermanos y hermanas, encontramos nosotros la plenitud de nuestra realización. No es la obediencia que envilece nuestra libertad. La obediencia a Dios lleva a la libertad, a su máxima realización. Obedezcamos a Dios para que seamos felices y verdaderamente libres. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde el ser humano se equivoca, donde nos equivocamos. Los ateos enseñan que la obediencia a Dios envilece al ser humano. Lo empequeñece, impide que el ser humano despierte y llegue a la plenitud de su realización. Así piensan los ateos. Un march, Nietzsche, el Foyerba. Freud, los maestros de la sospecha. Dios impide que el ser humano sea. Clasísimo es error, hermanos y hermanas. Clasísimo es error. El ser humano se realiza en la obediencia a Dios. Dios es el bien. Dios es la paz. Dios es el bien. Dios es la paz. La libertad se realiza en el bien, no en el mal. No haciéndole daño al otro. No explotando. No matando. No matando. La revolución comunista, la revolución marxista, el proletariado, matar, matar. Dios no mata. Dios es el Dios de la vida, el respeto. El contrario tiene derecho a existir. El que piensa diferente tiene derecho a la existencia. No hay que aniquilarlo. Hermanos y hermanas, obedezcamos a Dios para que encontremos la plenitud de la felicidad, la plenitud de nuestra realización como hombres y mujeres en la paz de la tierra. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Que el miedo desaparezca de nosotros. Que seamos hombres libres que han encontrado la plenitud de la libertad en el amor y en la paz de Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén, amén, amén. 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 las reflexiones, el Evangelio del Día. Hoy tenemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, los versículos del 35 al 40, y en el versículo 35, que ya será prácticamente el versículo que nos llevará, agotará el tiempo que tenemos, para la reflexión, dice, eso yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Hambre y sed. Dos apetitos, dos deseos, fundamentales del ser humano, que permiten la vida. El cuerpo tiene hambre, hay que saciarlo de alimento. El cuerpo tiene sed, hay que saciarlo, hay que darle agua. Si no, el cuerpo muere. Si no damos alimento al cuerpo, muere. Si no damos agua al cuerpo, muere. Y dice eso, yo soy el pan de vida. El primero, y a este yo soy, en el acto nos conecta con los siete yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. El primero, yo soy el pan de vida. El segundo, yo soy, yo soy el buen pastor, que lo encontramos. El segundo, yo soy, yo soy la luz del mundo. En el capítulo ocho, el verso doce, yo soy la luz del mundo. El tercer, yo soy, lo encontramos en el capítulo diez, yo soy la puerta de las ovejas, y el buen pastor. El cuarto, yo soy, yo soy el buen pastor. Y en el capítulo once, yo soy la resurrección. En el capítulo catorce, verso seis, yo soy el camino. Y en el capítulo diez, quince, el último yo soy, yo soy la vida verdadera. Siete, yo soy. En cada yo soy, Jesús revela algo de su esencia profunda. Es bello esto para una catequesis, para profundizar en el misterio de Dios que ha tomado la naturaleza humana. Yo soy el pan de vida, el pan que nos sacia. Yo soy la luz, esta belleza, hermanos y hermanas, esta belleza, la luz del mundo, la luz que ilumina. Y la luz tiene que ver, hermanos y hermanas, con la naturaleza intrínseca de Dios. Y es obvio, claro, que no es una luz creada, no, sino que la luz es parte esencial de Dios. Y por eso la primera criatura que brota del ser de Dios, según el Génesis, es la luz. Ustedes leen luego, hermanos y hermanas. Si tienen la Biblia de Jerusalén, que es la que recomendamos, en este primer yo soy el pan de vida, ya pone ahí una nota explicativa, y coloca los otros seis, yo soy de Jesús. Pueden leerlo, meditarlo, es una maravilla. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Es decir, hermanos y hermanas, que en Jesús encontramos la plenitud del sentido. La plenitud del sentido. Esto es lo que Jesús quiere decir, porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra hambre permanente de Jesús. Tenemos esta sed permanente de Jesús. Y él dice, no tendrá hambre, pero tenemos hambre de Jesús, de conocerlo más. No tendrá sed, tenemos sed de Jesús. El mismo salmista, mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca, acostada sin agua. Luego, ¿de qué hambre se trate, de qué sed? Es del hambre del sentido. Es decir, hermanos y hermanas, cuando encontramos a Jesús, cuando comemos a Jesús, hemos comido el sentido, el sentido de la existencia. Ya yo no necesito otro sentido. Es lo mismo que dice Jesús, el buscador de perlas. Ha encontrado una perla fina, sumamente fina, una perla sumamente valiosa. O aquel que encuentra un gran tesoro en el campo. El gran tesoro es Cristo. Pero ese tesoro es inagotable, hermanos y hermanas. Ese tesoro es inagotable. El tesoro es Cristo. Pero es inagotable. Pero es inagotable. Es una mina. Que siempre encuentro más. Que siempre vivo en una admiración permanente. ¡Wow! ¡Qué belleza! Pero aquí hay más y más. Entonces, cuando Jesús dice, no tendrá, no tendrá hambre, no tendremos sed, quiero decir, que no tendremos hambre de sentido. no tendremos sed del sentido, porque el sentido de mi existencia, el ser que le da plenitud a mi existencia, yo lo he encontrado. Ese ser es Jesús. Él le da plenitud a mi existencia. Pero una vez que lo encuentro, entonces profundizo, 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 profundizo. No en otro diferente. Es obvio. No en otro diferente. Es el mismo Jesús, pero que es inagotable. Es el mismo Jesús, pero que es inagotable. Entonces el hambre y la sed hace en referencia al sentido, a la plenitud. Yo he encontrado el sentido de mi vida. Yo he encontrado la razón de mi existencia. Yo he encontrado la felicidad. Tiene un nombre, Jesús. Pero es inagotable. La misma eternidad no basta para conocer el misterio de Dios. Bien, hermanos, hermanas, la bendición para todos y para todas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, desmuecle su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les migue benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a la Santa Mujer es Sara, Rebeca, Raquel y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén.